¡Campesino! ¡Hola! ¡Campesino! A través de Twitter, os dejaré las fuentes, ¿vale? Yo lo he encontrado gracias a un filtrador conocido como Fortnite Latinoamérica. Se llama, bueno, Fortnite Latinoamérica Noticias y Filtraciones. Y chicos, os voy a dar en este vídeo información sobre la fecha de salida, sobre el precio que ésta tendría y sobre la modalidad en la que va a salir, ¿vale? Empezaremos, chicos, sobre todo diciendo, alto y claro, esto es una filtración. También puede cambiar, no es oficial, no está dicho por Epic Games, pero esta fuente, chicos, ha acertado ya en bastantes ocasiones lo que vendría a ser la salida de varias skins, incluso la salida de otros cosméticos en la tienda. Con lo que, chicos, deberíamos tener esta skin nueva durante dos días, ¿vale? Importante, estaría durante dos días en la tienda. No sabemos si va a ser exclusiva, si luego regresará, pero estaría durante dos días. Y chicos, empezaría como primer día el día 27, ¿vale? 27 de este mes. Ahora mismo en España son las 8 de la tarde y estamos a día 25, con lo que no sería en el próximo cambio de tienda, sino en el siguiente, ¿vale? No el de esta noche, que por cierto, vamos a estar en directo, pasaros por ahí. Pero sería en el próximo, ¿vale? En el cambio de tienda del viernes al sábado. Sería cuando tendríamos esta nueva skin, la nueva renegada fundida. Molten Reggae Raider, no sabemos cómo se llama, ¿vale? Estaría durante el 27 al completo y durante todo el 28 en la tienda, ¿vale? Esto sería su fecha. Y de lo que vamos a hablar ahora, chicos, es del precio. Como sabréis, si no me equivoco, la renegada costaba unos 1.200 pavos, si no me equivoco. Y con esta skin, chicos, tendríamos probablemente un precio de 1.500, ¿vale? Tenemos un precio de 1.500 pavos. No estará disponible como pack, sino que la encontraremos como un cosmético más de la tienda, lo cual me parece bastante, bastante bien, ya que muchos me habéis dicho que no podéis, pues ahora mismo, por ejemplo, comprarla con tarjeta o que no tenéis ninguna tarjeta de PlayStation o de Xbox para poder comprar un pack, con lo que yo creo que estaría bastante, bastante bien. Os recomiendo, si no tenéis pavos, chicos, importante meteros en salvar el mundo. Si es que lo tenéis, intentar, si no, si os faltan, a lo mejor, yo que sé, 500 pavos, comprad el pack de inicio de 5 euros. Os lo recomiendo. Viciaros si podéis al salvar, chavales, conseguir pavos. Es una skin que va a estar muy, muy chula. Yo creo que la comprará bastante, bastante gente. Recordad que esto es una filtración, vale, importante, pero bueno, la tendríamos durante dos días. Su precio sería de 1.500, yo creo, ¿vale? Porque viene con esta mochila que vais a estar viendo en pantalla. Os habré dejado varios vídeos y varias cosillas por ahí para que todo el mundo, bueno, pues, pueda verla bien, si os mola o no. Me gustaría que me pusierais por los comentarios, chicos, si queréis un sorteo. Si veo que este vídeo recibe mucho, mucho apoyo, vais a tener un sorteo totalmente gratuito para las personas que tienen puesto mi código de creador. Como seguramente solo dure dos días y a la mayoría no os tenga agregados, lo que vamos a hacer seguramente será regalar una tarjeta, ¿vale? Ya sea de PlayStation, ya sea de Xbox, Nintendo Switch o, si no, lo podríamos hacer en saldo de PayPal para PC, ¿vale? El único requisito, chicos, que habría sería tener puesto el código de creador SoyCampesino en la tienda, ¿vale? Único requisito. Ponedme por los comentarios si queréis que hagamos sorteo de este. Ponedme sí, no y ponedme, chicos, por favor, también vuestra idea, ¿vale? Si queréis sorteo de esta nueva renegada fundida. Sinceramente una skin bastante, bastante chula. A mí me ha gustado. Posiblemente la compre, posiblemente no. Depende, si veo que este vídeo recibe mucho apoyo, tendréis sorteo. Esperemos, chicos, que esta skin termine saliendo en estos días, ¿vale? Sinceramente tengo ganas de que salga. Ponedme también si tenéis pavos para comprarla o no. Así que nada, chicos, os dejo con esto. Espero que os haya molado el vídeo, espero que os sirva. Y bueno, si os la queréis comprar, ya sabéis que podéis apoyarme con ese código de creador SoyCampesino. Enviadme el vídeo, chavales, y os estaré agregando, aparte de jugando aquí con vosotros en los directos. Chicos, muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado por aquí. Dejad un licazo, suscribiros, CODE SoyCampesino, y tendréis sorteito. Nos vemos en la próxima, chavales. Chao, chao.